Sí, eso lo tenemos guardado porque también vamos a ser campeones. Así es, Carlito. Bueno, fue Carlos Guillén y aquí tenemos ahora a Carlos Mendoza también para todos ustedes. Bueno, Carlito, háblame un poco de todo esto. Ya tienes la oportunidad ante las cámaras de bendición de tú mismo saludar a Ciudad Bolívar. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias a Dios por este gran esfuerzo que me dio a mí y al equipo. Bueno, y a todas las fanaticadas que se portaron hasta la altura. Somos campeones y quiero mandar un saludo a toda mi familia de Ciudad Bolívar y que sigan disfrutando del canal de bendición y rumbo a la serie del Caribe. ¡Oficial! Mira, Carlito, no te me vayas todavía porque hay otras cosas importantes, ¿verdad? ¡Viviste una! Se la comió Magallanes como campeones quedaron Y tomando Coca-Cola en esta serie arrasaron ¡Arriba mi equipo! Con orgullo soy magallanero ¡Siempre con orgullo van mis turcos a toda vela Tomando su Coca-Cola Ahora son Venezuela! Ya no es Magallanes que viva el campeón Y con Coca-Cola se prende el fiestón Ya no es Magallanes que viva el campeón Y con Coca-Cola se prende el fiestón Estoy lleno de emoción La vida tiene sabor Coca-Cola Magallanes de nuevo El Caribe será el campeón Luego de recoger...